Música Que te guardes de mi hermoso En mi parte prefiero regresar Porque quiero cantar desde su tiempo No puedo perder, callar en su vida Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir, pero no me vencer Ya no nos queda, ya no nos queda Después de morir por ti Ya no nos queda, ya no nos queda Me quiero morir de amor Ya no nos queda, ya no nos queda Me quiero morir de amor Acorizar la realidad No digo palabras que se las quieran Quiero jugar al fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir, pero no me vencer No me vencer con este juego No me vencer con este juego Ya no nos queda, ya no nos queda Después de morir por ti Ya no nos queda, ya no nos queda Ya no nos queda, no nos queda Me quiero morir de amor Si quisiera morir de amor A tu carácter de la noche Pues de los costos de ver Que no te quede Como una lágrima Pues de morir por ti Ya no me quiero Ya no me quiero Pues quiero morir de amor Y a mi vida Quiero morir de amor Y a tu carácter de la noche Y a tu carácter de la noche Y a tu carácter de la noche Ya no me quiero Pues de morir por ti Ya no me quiero Ya no me quiero Y quiero morir de amor Quiero vivir así Quiero morir de amor A tu carácter de la noche Oye, qué buen público En serio Es primera vez que estamos aquí En Barquechimento Y la verdad el recibimiento No lo esperamos para nada De hecho no nos queremos ir Pero bueno Muchísimas gracias por todo esto Esta canción se llama Nada es igual Y está dedicada para todos ustedes ¿Qué gustan las manos arriba? ¡A ver, no lo esperamos! 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 La tuve es que te va, mi te va, mi te va. La tuve es que te volete por, al fin de fe en el corazón, no, 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 no. La tuve es que te va, mi te va, mi te va, mi te va. Nada es igual, tu ya no estás dentro de mi silencio. Nada es igual, nada es igual. Nada es igual. Nada es igual. Nada es igual, tu ya no estás dentro de mi silencio. Nada es igual, tu ya no estás dentro de mi silencio. Nada es igual, nada es igual Nada es igual, la luz que os sale es igual Nada es igual, con nada, nada de luz Nada es igual, la luz que os sale es igual Nada es igual, la luz que os sale es igual Nada es igual, nada es igual Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias